¡Súpera! ¡Vamos! Y dice Una década y otra de arena Dice el refrán no es cosa buena Una década y otra de arena Dice el refrán no es cosa buena Lo que tú me haces a mí No tiene nombre ni palabra Por no tener no tiene ni habrá cadáver Desapareces por arte de magia Te desvaneces en la distancia Cuando apareces no dices nada De dónde sale pura ignorancia Y oliendo a broma y canela Viene soñando con otra morena Viene cantando como a tu manera ¡Ah! Una década y otra de arena Dice el refrán no es cosa buena Una década y otra de arena Dice el refrán no es cosa buena Lo que tú me haces a mí No tiene nombre ni palabra Por no tener no tiene ni habrá cadáveres Cuando tú quieres Llegas a casa Tan sonríe y ve Como si nada Siempre esperando Siempre esperando Que sea tu santa Esta mujer Que tanto aguanta Viene soliendo arroz y canela Viene pensando en otra morena Viene cantando otra vez A tu manera ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eh! Lo que me haces sufrir Con tus cosas ¡Ay! Yo no sé por qué lo haces Yo no soy celosa Yo te aguanto más de cuatro cosas Lo que me haces sufrir Con tus cosas Si yo fuera aquella Que te daba pena Que te dejó huella Y se fue con tu amigo ¿Qué te pasa conmigo, chico? Lo que me haces sufrir Con tus cosas Te vas por ahí Regresas acá Y un beso me da Ya me tienes cansado Yo no sé qué voy a hacer Lo que me haces sufrir Con tus cosas ¡Ay! Lo que me haces sufrir Son tus cosas Son tus cosas No soy celosa ¡Eh! ¡Vamos! Lo que me haces sufrir Con tus cosas Una de cal Y otra de arena No la pagarás Con otra nena Lo que me haces sufrir Con tus cosas Que ningún mal te deseo Pero tu final Lo veo ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero qué rico! En esta vida, mi vida Todo con amor se llena ¡Oh! 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 Hay que tener dos canastas Una pa' la mala Y otra pa' la buena ¡Oh! ¡Oh! Dale, arena Dale, arena No creas que te critico Así como tú te portas Pero te digo, te digo Eso a mí Ya no me importa No hay cosa buena ¡Síatábe!